En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. La primera pregunta, los dividendos anuales en efectivo por acción divididos por el precio de mercado por acción, es una relación precio-beneficio B, relación precio-dividendos, D, relación de deuda, o bien C, relación de rendimiento por dividendo, o E, ganancias por acción. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, dividendos anuales en efectivo por acción divididos por el precio de mercado por acción. Así que fíjate que, a medida que avanzamos en esto, tenemos el precio de mercado y los dividendos por acción. Entonces, cuando pensamos en esto, estamos pensando en el tipo de relaciones de tipo de mercado que tenemos, lidiando con información, no solo interna de la empresa, sino externa, lidiando con información de mercado, el precio de mercado, una relación precio-ganancias, por lo que tiene el precio, por lo que parece relevante. B dice la relación precio-dividendo. Y eso parece bastante relevante. Tiene el precio y los dividendos, que son los dos elementos que se mencionan aquí. C dice el coeficiente de endeudamiento. El ratio de deuda. Uno pensaría que tendría algo así, pasivos, o algo así. Eso no lo vemos. Así que eso no parece correcto. Eso es C dice que la relación de rendimiento por dividendo. Una vez más, tiene dividendos y rendimiento. Es posible que no sepamos exactamente qué es, así que lo guardaré para ahora y entonces. E dice las ganancias por acción. Ahora, las ganancias por acción suenan razonables, pero realmente no tienen en cuenta el precio de mercado que uno pensaría, porque estamos hablando de la información interna de las ganancias por acción, no del precio de mercado, que tiene que ver con la información del mercado. Así que no creo que sea eso. Lo mantendremos en A, B y C. Repasémoslo de nuevo. Los dividendos anuales en efectivo por acción divididos por el precio de mercado por acción son una relación precio-beneficio, una relación B, una relación precio-dividendos, o una relación de dividendo-rendimiento. De esos tres, la respuesta correcta va a ser el ratio de rentabilidad por dividendo, porque el ratio de rentabilidad por dividendo va a ser los dividendos divididos por el precio de mercado. Y sé que puede ser un poco confuso, porque este segundo parece que tiene esos dos componentes. Tiene el precio y el ratio de dividendos. Sin embargo, normalmente lo llamaríamos el ratio de rentabilidad por dividendo. También hay que tener en cuenta que esto también parece un poco al revés, se podría pensar que sería la relación dividendo-precio en lugar de la relación precio-dividendo. En cualquier caso, ratio de rentabilidad por dividendo. Respuesta final, vamos a hacerlo. Gracias. Gracias.